Estamos aquí en Punto Mujer, en San Antonio de Litín, con Daniela y Sofía. Bueno, Daniela, comentarnos un poco de todas estas actividades que ocurrieron ahora en esta semana que pasaron y en las semanas que vienen. Bueno, desde el 22 al 28 de junio fue la semana provincial de la prevención del consumo de sustancias. Acá en el Punto Mujer también funciona el centro preventivo San Antonio de Litín, que depende de la red asistencial de adicciones de Córdoba, en donde hay un equipo de profesionales capacitados en trabajar en la prevención del consumo. Durante esta semana realizamos varias actividades de difusión de esta semana y de mensajes de prevención y de concientización. Sofía, bueno, se vienen otras actividades, ¿no es cierto? Sí, durante la semana de la prevención se han hecho diferentes actividades, bueno, desde la Secretaría de Educación y el Gabinete Psicopedagógico Municipal, que va a las diferentes escuelas y a los diferentes niveles, se hicieron diferentes talleres para trabajar desde Educar Igualdad, se llama que es un programa del gobierno, se tomaron algunos talleres de ese programa para poder trabajar lo que es la semana de la prevención de sustancias. Este año el lema era hábitos saludables, así que, bueno, se trabajaron en lo que es el cuidado del cuerpo, los hábitos saludables en sí, entonces, bueno, hicimos los talleres en la escuela primaria acá, el Pablo Pizuno, y también a una de las escuelas rurales, que es la escuela que está en Colonia La Tigra, Salvador María del Carril. ¿Se van a hacer algunas actividades como se hacían en una época que venía otra persona de afuera, un doctor, o alguno que estuvo en el consumo, no es cierto, y bueno, charla un poquito con los chicos? Este año se planificaron estas actividades para hacer en el ámbito deportivo y familiar, no se citó todavía a otra persona para esta semana, pero hay diferentes planificaciones para el año, para trabajar con los padres, con la familia, lo que es la temática de fortalecimiento familiar, fortalecimiento emocional con los adolescentes de la secundaria, entonces, hay muchas propuestas de trabajo para lo que resta del año, para el año que viene también, ¿no? Daniela, comentanos sobre esta caminata que se realizó. Bueno, sí, en primer lugar hicimos una actividad en el taller de iniciación deportiva del profe Facundo Rodríguez, en donde hicimos una actividad que integramos a las familias de los niños que van al taller, basada en mensajes preventivos, y también realizamos una caminata saludable con la gente del taller de gimnasia, del centro de jubilados, y el taller de primera infancia, en donde participaron todos los niños, también con las familias. Me faltó mencionar que en el taller de iniciación deportiva estuvieron presentes las niñas que están en el internado del IPEA, en donde, bueno, no solo participaron, sino que también colaboraron, así que estamos muy agradecidas con la Secretaría de Deporte y con la Secretaría de Educación, que siempre participan en todos los proyectos que planificamos desde el Punto Mujer y desde la Secretaría de Adicciones. Punto Mujer, atención a la mujer, bueno, todos los problemas que puede tener una mujer en su crianza, ¿no es cierto?, en el crecimiento de ella. ¿La mujer participa acá en el Punto Mujer? Sí, en el Punto Mujer trabajamos principalmente en el tema de la violencia, mediante el asesoramiento y la asistencia, pero también elaboramos diferentes proyectos en donde se trata de incluirlas y de trabajar sobre las demandas y las necesidades que puedan tener las mujeres de esta comunidad. Sofía, vos como, bueno, psicopedagoga, ¿la gente se acerca a hacer un poco los talleres o a charlar con ustedes? Sí, nosotros desde las escuelas tenemos muchas llegadas a las familias, a los padres, también en la zona rural, entonces eso nos ayuda a darles a conocer el funcionamiento del Punto Mujer, de la RAC, de todo el equipo que está acompañando a las personas de la localidad, y bueno, el estar en las escuelas, el estar en contacto con las familias, con los padres, hace que todo esto sea más visible, ¿no? Y que se llegue al punto. Siempre estamos invitándolos o dándole a conocer los diferentes programas que hay en el Punto, para que, bueno. O sea, la gente conoce que está Punto Mujer. Sí, sí, sí. Y al que no conoce, bueno, los invitamos a que se acerquen para conocer cuáles son los programas que están activos, qué cosas le podemos ofrecer, para que sepan cómo funciona también, ¿no? Sí, estos problemas, estas cosas que tiene la juventud, que tienen las personas grandes también, ¿no es cierto?, que pueden venir acá a consultar y eso. ¿Queda cerrado acá o haces algo íntimo? Sí, bueno, el Punto Mujer funciona de lunes a viernes, de 8 a 12. Yo estoy todos los días haciendo la atención al público, pero también hay todo un equipo de profesionales que está disponible para cualquier asistencia. Y, bueno, sí, por supuesto, todos los casos que se trabajan se cuentan con el secreto profesional y con la asistencia como corresponde. Sofía, ¿también hay una oficina de empleo? Sí, funciona acá también la oficina de empleo, la cual también tiene diferentes actividades y gestiones de registro, bueno, de personas desocupadas o que tengan un trabajo informal. Se hacen realizaciones de currículum vitae. Bueno, se pueden acercarse al Punto Mujer, que, como dijimos, funciona en la oficina de empleo. Se pueden escribir. Si tienen un currículum, dejar el currículum o pedir ayuda para que lo realicen. Y, bueno, nosotras trabajamos con una bolsa de trabajo también, donde diferentes personas o empresas se han acercado a pedirnos perfiles y, bueno, hemos logrado también un cupo laboral, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!